¿Acaso ella ya está lista para partir de este mundo? ¿Será que la actriz definitivamente no quiere dejar contratiempos en vida? Ana Martín confesó a diferentes medios de comunicación que ya tiene preparada. Una carta en donde deja muy en claro cuál es su última voluntad en caso de que ella tenga alguna enfermedad o percance en el cual su vida quede colgando de un hilito. La actriz explicó que ella decidió hacer este documento porque no quiere dejarle esa responsabilidad en manos de otra persona. Ana Beatriz Martínez Solórzano, mejor conocida en el mundo de la farándula como Ana Martín, es una de las actrices mexicanas más conocidas por sus múltiples interpretaciones en telenovelas, melodramas y películas, tales como Canela y Tacos al Carbón. Actualmente la oriunda de la Ciudad de México tiene 75 años de edad y aunque ella se encuentra muy bien de salud, ella ya tomó una decisión. Esta semana Martín fue galardonada con un micrófono de oro, un premio que se le da a múltiples personalidades, las cuales logran tener una destacada carrera. En ese evento la protagonista de Faltas a la Moral tuvo un encuentro con los medios donde nos dejó sin palabras al confesar, que ya cuenta con una carta donde da a conocer su última voluntad, la cual ya está avalada ante un notario público. Con sus propias palabras Ana Martín dijo, yo ya tengo mi carta de desahucio, sí, sí la tengo, yo estoy sola y no quiero que nadie cargue con eso, yo la quise hacer y ya lo hice, se hace con notario y dos testigos. Sin ahondar en muchos detalles la actriz comentó que este trámite comenzó al principio con una idea, pero ahora ya es una realidad, ella ya dejó plasmado, qué decisiones se deben de tomar en caso de que ella tenga que pasar por alguna situación, en la que su vida dependa de la decisión de otra persona. Ella indicó que lo hizo por la vía legal. Ana Martín no quiso revelar cuál es el contenido de esta carta, esto claro porque se trata de un tema sumamente privado y muy delicado. Después de estas declaraciones tan fuertes, lo único que hizo Ana Martín fue seguir disfrutando de este increíble evento. El comentario de la actriz contrasta por completo, con la complicada situación que también está viviendo la actriz Carmelita Salinas. La coahuilense continúa en un coma natural, derivado de un contratiempo cerebral, aunque la salud de la también actriz continúa estable. Lo cierto es que hasta este momento Carmelita Salinas no ha podido despertar. Desde su perfil de Instagram, Ana Martín agradeció profundamente a todos sus fanáticos quienes la han apoyado a lo largo de tantos años. Durante esta entrega de premios, ella publicó varias fotografías, asegurando que este premio también era de su público. A lo largo de los años, Ana Martín ha generado mucha polémica, por sus comentarios que pueden llegar a ser muy diferentes, a lo que opina el público en general, en una ocasión en el programa Monse y Joe. Martín mencionó que durante su juventud, a pesar de haber tenido muchos pretendientes, ella decidió a corta edad que nunca se iba a casar, ni iba a tener hijos. Probablemente por esto ella decidió hacer esta carta con su última voluntad. Como ella no tiene a quién dejarle su vida, ella ya tomó la decisión por adelantado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.